Con sabor al extremo, pura sabrosura. ¿Dónde puede? ¡Aquilia! ¡Es año nuevo! ¡Viva nueva! Con sabor al extremo. Me estaba moviendo. ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! Nos está sorprendiendo en este inicio de 2024. Bueno, él fue con un buen amigo del extremo que prepara unas delicias del mar dignas de la pura sabrosura. Bueno, familia, nos encontramos en La Viga, donde se come el mejor marisco y más fresco aquí en La Capirucha. Y estoy con mi querido mascarita año 2000, mi hermano. ¡Hola, hermano! Y mi querida Anita Ortega. Ellos son los menos buenos para preparar los mariscos aquí, ¿cierto? Sí, hermanito. Mi hermano, cuéntanos, ¿qué nos van a enseñar a preparar? Antes que nada, un saludote a toda la gente que nos está viendo. Les voy a preparar un pulpo al mojo con surimi. Así es. Una delicia que irá acompañada, además de pulpo, con unos buenos camarones y varios ingredientes más. Lo que es rajita de cuaremeño, de pasote, cebollita, sal de ajo y el ajito que ahorita se lo voy a agregar al último. Y todo bien vara-bara. Oye, mi querida mascarita, ¿y cuánto nos cuesta este platillo aquí contigo? Mira, nos vamos a poner en 120 pesitos el platillo. Le voy a agregar un poquito al sartén lo que es, mira, el caldo de camarón, mira. ¡Ay, caray! Mira, una chulada, mira. Ahora sí, mi mascarita, ¿qué sigue? Mira, lo que sigue, échale, hija. Ella es la que me ayuda cuando, la verdad, yo estoy un poquito ocupado. Y mira, qué hermosura, mira. ¡Qué chula! Mira, ¿ya vieron? Ahí agarra saborcito y queda listón. No, 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 ya tiene sabor. Ahora sí, a clavarle el diente. Eso nada más. No, hombre, comadre, qué chulada. Le presentamos este platillo. Mira. Camarones y pulpito. Pulpito con surini. Mi querida Anita, mascarita de año 2000, gracias por enseñarnos este platillo. Que hermosura. Que está muy bonito y barato, sin duda. Recuerden que aquí en la Viga con mi querido mascarita de año 2000, entonces ya tienen la garantía de la pura sabrosura. Eso es. ¡Al extremo!